Música Es Jerezano, es Jerezano, nuestro latilove Jaime Cartizano Sale a todas horas haciendo programas, ya sea por la noche o por la mañana Puso trabajo a los fines de semana, sus ojitos azules que son como el cielo Todas las niñas dicen que está súper bueno Qué orgullo más grande uno de Jerez, liderando el ranking de las audiencias Pollo, creo que a ti te cabe toda la rotonda de la Venecia Ya estoy llanto de banana, todas las mañanas, dar bien el intercosa de esas Carlos Cano, o Maraje Ay, muy bien María, no a por qué estar Un secretito o una defensa Música Música